Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo si me pegas te pego en Star Wars Fallen Order. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que darle una patada a un Filak que nos haya dado una coz. El Filak es una especie de cabra montesa que aparece en el planeta Cepho, en la zona ruinas barridas por el viento. Primero nos hará falta tener desbloqueada la habilidad Patada Evasiva. Una vez que la tengamos nos enfrentamos a una cabra, esquivamos sus embestidas y nos colocamos detrás para que nos dé una coz que nos tira al suelo. Cuando nos levantemos pulsamos esquivar y atacar para darle una patada. ¡Incuentristo! ¡No! ¡Ag! ¡A! ¡Ok! ¡A! Gracias por ver el video.